Puedes ir muy lejos, te puedes ocultar Y comentarle al mundo que tú ya me olvidaste Pero en tu pensamiento me vas a recordar Y me vas a querer mucho mejor que antes Porque lo que gozamos no es fácil olvidar Nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que si me quieres No más no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides Te doy al mil por uno No más al mil por uno chiquititita Pa' que te eduques mi niña Porque lo que gozamos no es fácil olvidar Nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que si me quieres No más no me compares si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides Te doy al mil por uno Cuando me mueras como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te gusto y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no te amo y no estás No te quiero tanto Quiero agradecer a mi padre querido Con toda la fuerza que me dio el Señor Ese mejor padre, mi mejor amigo Es como un amor con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Con la frente en alto y vivir con respeto Como al ya de ser, te mil gracias mamá Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Que tan orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Hoy gracias a Dios porque llevo tu sangre Por amor en un homicidio Pobre Si se habla de Pichuatán, se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras no hay ofrendes que sean cobardes A esos hombres de la sierra lo mejor es no buscarle Hay otro, hay otro gobierno, quema muchos sembradíos Pero yo como si nada, no veo tan sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bienes escondidos En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero, que los vuelos la consuman El gobierno michoacano, ya sabe con quien se mete Con gallos bien aventados, y a Pachingan y Tepeque Para entrar a cualcomán, es de pensarlo dos veces Muy cerquita del agua que pasa un sancuro volando Harto porque tienen miedo, saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos, de los cuernos disparando Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Nací con suerte rey, y es esposa del destino Y aunque no sueño perder, siempre me sobra cariño La que no sabe querer, yo la dejo en el camino Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre De ritmo y soy jugador, y nunca deje tratarle Maldito para el amor, es la herencia de mi padre En este mundo disfruto, de los mejores placeres Y es que ya yo la digo, como la vida en los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres Maldito para el amor, es la herencia de mi padre Maldito para el amor, es la herencia de mi padre Maldito para el amor, es la herencia de mi padre Música Cuanto pagaste por su cariño, cuanto pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo, todos los dos jamás no poder Le llené de plata su bolsillo, lo que más anhela una mujer Tienes en realidad el motivo por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta mi amigo, tenía muy devaluada el amor Música Quien entiende pues a las mujeres, que hay que hacer para hacerlas feliz Egoístas con lo que ellas quieren, porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos, que hacen la vida muy infeliz Música Les gusta que uno sea cariñoso, que en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo, pa' que caigan rendidos de amor Música Ahora va de la mano contigo, siento rabia, tristeza y dolor Me daré un cheque buen festivo, aceptar dinero por favor Música Nadie dice que da los billetes, para que me devuelvas su amor Música A veces matamos los pacientes, dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan, con divorcio fracaso rotundo Contigo te has puesto, ya no vuelves, ni por todo el dinero del mundo Música 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 Ese disco amarilí con una empresa y con cariño Ese disco amarilí con una empresa y con cariño Pero yo la cara se recibí, dice el nombre que había fallecido Pero yo la cara se recibí, dice el nombre que había fallecido Marilí que era tan buena, todo el mundo la quería Marilí estaba bien buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero Hoy soy un destino, para que salga en el cielo Como era su amigo, ser verdadero Hoy soy un destino, para que salga en el cielo Que mi mujer, que mi mujer se me ha fallecido Pero yo la cara se recibí, dice el nombre que había fallecido Que me recogería, que mi mujer, que mi mujer se me ha fallecido Yo llegué con ella, allá y con cariño Con el mar, con el mar, con el mar, con el mar Yo la quería Marilí estaba bien buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que sufren la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, hay que estar en el cielo No te vas a mí, no te vas a ver Por eso yo le pido, hay que estar en el cielo No hay que recongerar, mi un cerro caballecino No hay que recorrer, allá con tantos reyes No hay que recongerar, mi un cerro caballecino 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 Ahí se le enviaron los otros para conocerlos, el cielo de La Chicalosa ¡Gracias! 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 Vamos a tratar de que no falte ninguna canción esta noche, como siempre, y nos vamos a ir una tras la otra. Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. ¡Vamos a ver! Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. Por eso es que en Guanajuato, la vida no vale nada. Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. En Guanajuato, la vida no vale nada. La motosierra, les complacemos a la joven ya. Nos piden la motosierra, les complacemos a la joven ya. 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 Ahí es la maestra de tu vida, bebé, dolor y silaico, yo aquí me quiero un paisano, aquí es mi pueblo al lado. Bueno, y ya estamos cantando canciones que no son de los originales. En la causa fuiste, te viviste en esa cultura. Adiós, mi bella criatura, mañana me voy de aquí. Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va. Dime una razón si quiera, saber que Dios se volverá. ¡Suscríbete al canal! Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer. No más suspiro y suspiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mariana canto penal A mi esta pasión me mata Yo nunca me voy a olvidar Si no esta funcionando este lado Mariana canto penal 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 ¡Vamos! 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 Ya vuelvo a pensar en nuestra casa de olvidarte Pero pasan dos días, los meses y los años Y siento que fue ayer el día que me dejaste Bueno, pues ya saben, aquí la estrenamos en el Río Nilo Cuando la escuchen ya grabada con todos sus ingredientes O sea, el día que me dejaste aquí el de... Otro, ese es otro, aquel si es cabrón Es hijo de la señora hasta por abajo de la tierra ¡Vámonos y onda! Venganse con esta, vamos a rifarnos La vida que Dios nos dio Yo sé que las puede, por eso lo invito Usted es cabrón como yo Muchas gracias, vale, por esa confianza Justo yo me la rimo Los de Michoacán nunca nos rajamos Eso se lo garantizo ¡Vale, compa, no! ¡Y arriba, compa, del Río Milo! ¡Vale, compa! Hay 500 milos que quiere Chicago Es pura casa para el diablo Partimos iguales de lo que nos quede, pa' que vean que no soy largo No esperaba menos, conozco a su gente, parejo, siempre han hablado Vivo a Sinaloa y también Michoacán, tierra de los buenos diarios La gente se entera, otra pesadilla, ya se les viene acercando Y de a uno por uno nada nos hicieron, los dos vayan rezando Somos malandrinas con solo una vez ya, llegar con todo a Chicago Solamente muertos podrán detenernos con la caspita del diablo Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias, ya llegó Chuyojea, ya llegó Jesús Ojea La pachanga sigue, no se nos mueva, gracias Ahí viene Verumen usted Oiga, usted díganles a los que estaban haciendo complaint por el audio Pues en el rancho ni usábamos audio, claro que no mamen pues Cantábamos a capela Chuy, cantábamos a capela A ver, el aplauso Me los cuide y no los desampare Aunque yo ahorita me encuentro lejos Pero siempre me recuerdo a diario A un extraño recuerdo querido A mis padres y a mis hermanos Aquellos amigos de la infancia Y hasta el dulce cantar de los gallos Entre lágrimas besos y abrazos Yo partí de mi tierra aquel día Cada pueblo que yo iba pasando Sentía aquel corazón de la orilla Pues no sabía si vivo si muerto A mi tierra yo regresaría Como por la maldita pobreza De que allá es lo que yo más quería Y ven buscando en el cuerpo duro Pa' adelante sacar mi familia Si Dios quiere regreso a mi tierra De donde yo partí aquel día Aún recuerdo a mi madre llorando Cuando ya me estaba despidiendo Sentía un muro en el cuerpo duro Y se ven sin amar todo el cuero Cuidado y que ahora le pase En tu piel en este diario del cielo Aparte de dejar nuestra patria A tu pueblo y hasta tu familia Con la muerte que desde mi frente Para poder cruzar de esa línea Muchos mueren allá en el intento Y allí es donde el sueño se termina Hay gobierno de Estados Unidos Que se alianza que desde este lujo Si no juega por los mexicanos Que hacemos el trabajo más duro Mientras que los cuerdos desabridos Se la pasan rascándose el culo Música 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 Cuando me mueras como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal. Música Porque sé que de morir me de una cruda sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Música 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 Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás. Música Música Todas las noches cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Música Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta te amo y te amo y no es verdad. Música 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 Quiero agradecer a mi padre querido con todas las fuerzas que me dio el señor. Música Música Es tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos reído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Que en mi orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar ¡Ai, da, su canciera! ¡Hola, Moreno! ¡Bomi! ¡Bom, juez! ¡Bom, juez! ¡Bom, juez! ¡Bom, juez! ¡Bom, juez! El gobierno quema muchos sembradíos Pero yo como si nada No nos da sueño ni frío No nos da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande Tengo dos bien escondidos En las sierras michoacanas Muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas Bajo la luz de la luna Va matarla al extranjero Que los mueros la consuman Hay que mandarte cinco de nota Buenas troncas Pero salvo a vos Todo lo que está haciendo El gobierno es michoacano Ya sabe con quién se mete Con gallos bien aventados Si a Pachinganita peque Para entrar a cualcomán Es de pensar los veces Muy cerquita del agua que Pasa un sancudo volando Harto porque tienen miedo Saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos De los cuernos disparando Adiós sierras michoacanas Ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha A disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron Así son los michoacanos Nací con suerte rey Y es esposa del delfino Y aunque no soy de morder Siempre me sobra cariño La que no sabe querer Yo la dejo en el camino Alegre soy de nación Porque lo traigo en la sangre Me reforzo y jugador Y nunca despierto a tarde Maldito para el amor En mi herencia de mi padre En este mundo distinto Lleva mejores placeres Y es que ya yo la digo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres A mi herencia de mi herencia de mi herencia Y me hacen las desaladas Porque soy callo de cuenta, cuando ando llueve a la ranta Y por nuestra bolilla, al diablo, me ven con mi alma En este mundo distinto, ya los mejores placeres Y todavía yo lo vivo, como lo viven los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres ¿Cuánto pagaste por su cariño? ¿Cuánto pagaste por su querer? Tenía cuentas de amores conmigo, no lucos, a más no poder Le llené de plata su bolsillo, lo que más anhela una mujer Quieres en realidad el motivo, por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse, y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta, mi amigo, venía muy devaluada en amor Quien entiende, pues a las mujeres, que hay que hacer para ser más feliz Egoístas con lo que ellas quieren, porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos, que hacen la vida muy feliz No hace falta un regalo costoso Fue de más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llevarás a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen vestido A contar dinero, por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor A veces matamos los pacientes Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te apuesto, ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo La traición y el maltrato se pagan Como puede ser tu amor No tengo dicha La traición y el maltrato se van Y Es un disco amarillo, con una ofrecia y con cariño Es un disco amarillo, con una ofrecia y con cariño Pero yo la cárcel recibí, diciéndome que había fallecido Pero yo la cárcel recibí, diciéndome que había fallecido Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería Marili estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, a que sea en el cielo Como era su amigo, ser verdadero Por eso yo le pido, a que sea en el cielo Pero yo le pido, a que sea en el cielo Yo le pido, a que sea en el cielo Yo le pido, a que sea en el cielo ¡Gracias! Marigüeca estaba bien vuelto al mundo la quería Para que no hiciste la alegría 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 No volverás a mí, no ser verdadero Por eso yo le pido Para que no hiciste la alegría 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 y ah ah ahí se le enviaron a los ateos para conocerlos acerca de la chingalosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 muertos podrán detenernos con la caspita del diablo gracias, muchas gracias gracias, muchas gracias ya llegó Chuyojea ya llegó Jesús Sofía la pachanga sigue no se nos mueva gracias ahí viene Verúme, no sé oiga, usted dígales a los que estaban haciendo complain por el audio pues en el rancho ni usábamos audio claro que no mamen pues cantábamos a capela Chuy, cantábamos a capela a ver, el aplauso Música 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 Pero alegre y mujeriego, es herencia que me dio mi padre Y aquellos bonitos consejos, esos siempre me los dio mi madre Que mi osito de Virgen Morea, me los cuide y no los desampare Aunque yo ahorita le encuentro lejos, pero siempre lo recuerdo a diario A los extraños recuerdo querido, a mis padres y a mis hermanos Aquellos amigos de la infancia, y ante el dulce cantar de los gallos El soledad de mi mar, besos de abrazos, yo partí de mi tierra aquel día Cada pueblo que yo iba pasando, sentía aquel corazón de melodía Pues los sabias, si vivos y muertos, a mi tierra yo regresaría Como por la maldita pobreza, dejé allá lo que yo más quería Y ven buscando el cuerpo duro, para adelante sacar mi familia Si Dios quiere, regreso a mi tierra, de donde yo partí aquel día Aún recuerdo a mi madre llorando, cuando ya me estaba despidiendo Se me aburro en mi tierra, y se ven sin amar todo el vuelo Cuidado y que a la de paz, el buque de este día de hoy del cielo Aparte de dejar nuestra patria, a tu pueblo y hasta tu familia Con la muerte que vende en mi frente, para poder cruzar de esa línea Muchos mueren allá en el intento, y ahí es donde el sueño se termina Por el gobierno de Estados Unidos, que se me dice que 3 de estar hubo Si no fuera por los mexicanos, que hacemos el trabajo más duro Mientras que los buenos desabridos, se la pasan rascando el puto ¡Gracias! Música Música Audiojungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!